Mi nombre es Lola López y soy profesora del Máster. En esta presentación me gustaría mostrarte una herramienta muy interesante de autoconocimiento personal y empresarial llamada DAFO. Se trata de una herramienta de diagnóstico, es decir, es una herramienta que se hace en el entorno empresarial cuando quieres crear un negocio, tienes una idea empresarial o tienes tu empresa y quieres ver cómo mejorarla y nosotros la vamos a adaptar a tu vida personal en la búsqueda de empleo, la consecución de un empleo mejor si ya tienes uno. Se trata de tomar decisiones estratégicas, se realiza un análisis interno, un análisis de la persona y un análisis externo del entorno, de la sociedad donde vives, el entorno económico y una de las características más importantes es su simplicidad. Es muy fácil de hacerla y sería el ABC de las decisiones estratégicas. ¿Por dónde empezar? Pues por un análisis DAFO. DAFO significa debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades y en este momento vamos a plantear el DAFO para ti, tú como modelo de negocio, es decir, tú cómo puedes hacer para conseguir mejores oportunidades profesionales. Se trata de hacer un análisis interno y un análisis externo. El análisis interno es de tu persona, tus fortalezas y tus debilidades y el análisis externo es de la sociedad, o de la ciudad, la región, el país o la zona donde tú vives, es decir, cómo está. Vamos a poner algún ejemplo, por ejemplo, las fortalezas. Cuando yo me analizo a mí misma como modelo de negocio, es decir, ¿cuáles son mis fortalezas? Pues yo podría decir que una de mis fortalezas es la experiencia profesional, es decir, al adquirir experiencia profesional, he adquirido una serie de conocimientos, he ido adquiriendo una serie de conocimientos y un saber hacer. Pues desde conocimientos técnicos, sé realizar análisis de datos, sé realizar informes, sé trabajar con herramientas tecnológicas, tanto de ofimática como online, como de publicar en blogs, vídeos, conocer herramientas estadísticas, conozco, vas poniendo, etcétera. La experiencia más todos los conocimientos teórico-prácticos. Luego la parte de gestión, pues puedo gestionar personas, puedo gestionar proyectos, he realizado eventos con más de 100, 200, 300 personas. Vas poniendo todas tus fortalezas. Tengo conocimientos de idiomas, tengo movilidad, todas estas son mis fortalezas. ¿Cuáles serían mis debilidades? Pues tienes que mirar para adentro y decir, ¿cuál sería una debilidad? Pues en mi caso, si están buscando una persona que hable alemán o chino, pues esto sería una debilidad. Es decir, no tengo conocimientos avanzados de ningún idioma aparte del castellano, valenciano e inglés. Esto sería una debilidad porque muchas veces ahora buscan para temas de marketing o para temas de gestión a nivel alto, pues gente con más de un idioma. ¿Cuál sería otra debilidad? Iría añadiendo, es decir, pues si tienes poca movilidad, pues por temas personales o cualquier otra debilidad que tú analices sobre ti mismo y veas que las empresas demandan algo que tú no tienes. Pues por ejemplo, si buscan algún conocimiento informático que no tengo o cualquier otra cosa. Es decir, estas debilidades, igual que hemos analizado las fortalezas, las debilidades. Tienes poca experiencia, habría que ver cuáles son las debilidades. ¿Cuáles son las oportunidades de nuestro entorno? Pues por ejemplo, en el ámbito del empleo, las oportunidades deberíamos revisar cuáles son estos empleos más demandados o las características de estos empleos. Por ejemplo, hay un tipo de empleos ahora muy de moda, que son toda la parte de ingeniería. Muy de moda me refiero, muy demandados. O todo el tema de análisis de datos, business intelligence, base de datos, business intelligence con agricultura, con el campo, estas extensiones tan grandes de terreno, con los sistemas GIS. Es decir, tú tienes que darle vueltas a ver cómo esto que está ahora en boga, cómo puedes adaptarlo a tu profesión y a tu carrera profesional. Toda la parte de ciberseguridad también es muy importante. Pues estas son oportunidades del mercado. Otras oportunidades del mercado, para gente que habla bien inglés, etc., pues son estas. Es decir, hablar bien un idioma como el inglés puede dar más posibilidades de empleo que si no lo hablas. Con lo cual, a su vez, que es una oportunidad, puede ser una debilidad si no lo tienes. Hay que ir viéndolo. Si tienes un poquito de movilidad geográfica, que sería una fortaleza, pues las oportunidades son para la gente que se mueve o que tiene oportunidades de realizar trabajos fuera de su región o trabajar una época de la semana, un tiempo fuera. Es decir, esto es una fortaleza del entorno, de la movilidad, el que estamos en un entorno global, pero tienes que verlo tú que también lo tienes como fortaleza. Y luego las amenazas. Las amenazas hay que vigilarlas bien, porque, por ejemplo, hay una amenaza que puede ser también una fortaleza tecnológica. Es decir, la amenaza tecnológica sería para la gente que no esté muy adaptada al entorno digital. Pues hoy en día y en los años sucesivos, en los años próximos, veremos que cada vez son más demandadas herramientas tecnológicas. También herramientas de gestión, es decir, gestionar personas. A un universitario se nos pide la capacidad de hablar en público, de mostrar a un cliente qué estamos haciendo, para qué sirve nuestro producto o servicio. Todas esas son competencias que serían transversales, le llaman también soft skills, y es muy importante para que tú vayas mejorando, etc. Pero puede ser una amenaza el hecho de que cada vez se requieran personas más tecnológicas. Todo esto lo tienes que analizar, las amenazas de tu sector, las amenazas del entorno, las oportunidades, que es donde hay que poner foco, cuáles son tus fortalezas, y todas las debilidades que tengas, que todos tenemos, deberíamos ser capaces de distinguir unas debilidades que puedo mejorarlas, es ahí donde tienes que trabajar tú mucho, pues hablo inglés regular, pues voy a hacer conversación con alguien, voy a apuntarme a una academia, voy a superar unos cursos y voy a tener un inglés que ya nadie me va a poder decir que no hablo inglés. Tengo que superarlas y algunas otras debilidades que a lo mejor no puedes superarlas, que estas no sean tan importantes. ¿De acuerdo? Entonces el análisis DAFO sirve para detectar tus fortalezas y cuando alguien te pregunta o en un currículum escribirlas, ver las oportunidades que existen en el mercado, para estar buscando trabajo en nichos de mercado, no en tipos de empleo donde o pagan poco o pagan mal o van a desaparecer, que eso serían las amenazas, y saber que estoy enfocado en mejorar mis debilidades, mostrar mis fortalezas y detectar oportunidades. El DAFO en el terreno personal, como os estaba explicando, es analizar todo esto y crear una estrategia, es decir, crear una estrategia de mejora. Todos los años deberíamos eliminar partes de las debilidades, pasarlas a fortalezas y seguir detectando oportunidades. Con una observación del empleo, es decir, si tú ves ofertas de empleo o escuchas cómo la gente encuentra empleo y le apuntas a sus amigos dónde están trabajando, qué herramientas tecnológicas o digitales se utilizan, qué programas informáticos, etcétera, puedes ir mejorando en tu carrera profesional. Y prepárate para esa búsqueda que estás realizando. Un ejemplo de DAFO sería este, la titulación sería una fortaleza, la actitud, estoy aprendiendo idiomas, una debilidad podría ser que una persona no sepa muchos idiomas, la falta de experiencia, que no tiene movilidad, las oportunidades son cambios de profesión, tiempo personal, formación, y las amenazas, pues la globalización, los cambios legales, es decir, muchas veces estudiamos algo y a los tres o cuatro años desaparece esta ley o cambia, pues tengo que volverla a estudiar, o al revés, puede ser una oportunidad que a los notarios necesiten de personas que sepan de GIS para añadir esta información de una forma digital a las ventas o compras, etcétera. Es decir, que los cambios legales o cambios legislativos pueden ayudarnos como una oportunidad. Una vez listo tu currículum, debes saber cuáles son tus fortalezas, todos tenemos debilidades, para que en una entrevista vayas pudiendo contestar sobre las fortalezas y hacer que vayan desapareciendo estas debilidades. Si no encuentras tu puesto, está prohibido desanimarse, es decir, mucho ánimo, muchas ganas, y piensa que esto es un ciclo de mejora continua, como la rueda esta del PDCA. Crea un plan de acción, proponte unos objetivos, con fecha, hora, día, ejecútalo, revisa los resultados y vuelve a crear un plan. Es decir, para mejorar nuestras debilidades y tener más fortalezas, detectar estas oportunidades y ponerlas a nuestro servicio, tenemos que estar siempre en el ciclo de mejora continua, poniéndonos objetivos, con fecha, hora, para resolverlos y para ejecutarlos, y viendo a ver si lo he hecho y si no lo he hecho, pues empezar otra vez con la rueda, plantearlo, ejecutarlo, revisar y volver a establecer el plan. Gracias por tu atención y nos vemos en las redes sociales del Máster, LinkedIn, Facebook y Twitter. Gracias. Gracias.